La realidad virtual es aplicada en la tecnología y sobre todo en vehículos. Esto es Mundo Geek. ¡Comenzamos! ¿Te imaginas un spinner con un smartphone? Bueno, es esto. La compañía Chile International ha creado un teléfono con las características físicas de un spinner. Tiene una pantalla de 1.4 pulgadas, además de 32 MB de RAM y 32 MB de almacenamiento interno, las cuales se pueden expandir hasta 8 GB. Está disponible en 6 colores, dependiendo del tipo de gusto que tengas por un spinner. El teléfono es muy básico, pues apenas tiene para navegar web y conexión Bluetooth. Al parecer, su función principal es la de quitar el estrés. Es importante decir que por el momento solo está disponible en la India y cuesta tan solo 20 dólares, es decir, alrededor de 370 pesos. Todavía no hay planes de que llegue a Occidente, pero cuando llegue será un éxito total. La legendaria marca fotográfica Yashica regresa por nuevos rumbos, implementando un nuevo formato en rollos para fotografía. La legendaria marca de cámaras de foto Yashica ha inventado un nuevo carrete digital llamado Digifilm, para prometernos nuevas opciones creativas. Las imágenes se guardan en una tarjeta SD y además contamos con conectividad micro USB para transferir las fotos. Los carretes digitales no almacenan datos y se centran en los efectos fotográficos finales, que además podremos ajustar con el control de la velocidad de obturación. Y como era de esperarse, no hay pantalla LCD, sino simplemente el tradicional visor de las cámaras analógicas. Este resurgimiento de la cámara Yashica simplemente es para aquellos que son amantes de lo retro, pues lo que te ofrece te lo puede dar cualquier smartphone. Se anuncia un nuevo cómic de Sonic the Hedgehog. Estará a la venta en abril, que contará con la participación de Ian Flynn, además de contar con el arte principal de la mano de Tyson East, el hombre que realizó la magnífica secuencia animada al inicio de Sonic Mania. Seagate ofrece discos portátiles que ofrecen más espacio para las consolas PlayStation 4 y Xbox One vía USB. Para Sony, ofrece un modelo de 2TB de capacidad con el que puedes almacenar hasta 50 juegos. En cambio, para la consola de Microsoft, ofrece unidades de 2 y 4TB, ideales para almacenar hasta 100 juegos. La empresa brasileña Embraer ha presentado el Phenom 300i, el jet privado más vendido del mundo. El Phenom 300i tiene nuevas medidas para aumentar el confort de sus ocupantes, así como nuevas tecnologías como pantallas táctiles llenas de funciones. El precio del Phenom 300i empezará en 9.45 millones de dólares, pero entre características personalizadas y extras opcionales, la mayoría de los clientes tendrán que pagar 10 millones de dólares. AOC y MMD, dos compañías subsidiarias de monitores de Philips, ha presentado una nueva gama de modelos. Las nuevas incorporaciones al catálogo de productos abarcan desde soluciones de AOC para profesionales o gaming, como la serie Agons, hasta las pantallas Philips MDD, dirigidas tanto para profesionales como para el entretenimiento. Estos monitores darán mucho de qué hablar lo que resta del año. En 2019 está pensado que llegue un smartphone basado en Linux al mercado. Su nombre es Librem 5 y está desarrollado por la compañía Purins. Contará con interruptores físicos para desactivar cámara, micrófono o conexiones de datos, además de una versión de sistema operativo que evitará a las aplicaciones y operadores recopilar la información de los usuarios. Entre sus especificaciones, hay varias que permiten calificarlo como un teléfono de gama media, sin llegar a ofrecer las prestaciones premium de los smartphones más demandados del mercado. Por el momento, se rumora que su precio rondará en los 600 dólares. Si quieres ser uno de los ganadores de los premios que Mundo Geek tiene para ti, solamente nos tienes que contestar el nombre del compañero de Cuphead en el juego exclusivo de Xbox One. Y recuerda, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal. Yo soy Carlos Notario y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!